Hoy ahí en la zona del barrio Sierra Morada, ahí hay una serie de barrios, el barrio Escobar, Sierra Morada, Ejército de los Andes, el Conjunto 9, la verdad que una linda zona de la zona este del departamento que ha recibido de un tiempo a esta parte muchos barrios nuevos, muchos vecinos que han llegado al departamento, entonces nos parecía prudente, además del medianito, en el día de ayer estuvimos en el barrio Gúbica, un poco más al este, hoy nos venimos un poco más al centro del departamento, en la parte del barrio Sierra Morada, en donde la verdad que desde temprano, teníamos ya a las 9 de la mañana, teníamos más de 80 números otorgados y estábamos en ese proceso de atención y bueno, con el correr de las horas siguen llegando los beneficiarios. Para mañana tenemos ya establecido una agenda de actividad en la Escuela Cerú de Colonia Fiscal en el departamento Sarmiento, en donde vamos a estar... Atención vecinos de Sarmiento. Vecinos de Sarmiento, estar atentos, la zona de Colonia Fiscal, vamos a estar presentes a partir de las 8 y media de la mañana en la Escuela Cerú, junto con organismos o dependencias del Ministerio de Gobierno, ahí va a intervenir también registro civil, regularización dominial, bueno, un operativo un poco más amplio, brindando estos servicios a la comunidad también en el departamento de Sarmiento. Hemos dispuesto también para el día martes de la semana próxima, estar presente en la zona de Cochahual Norte, en el centro jubilado de Cochahual Norte, también a partir de las 8 y 30 de la mañana, para este caso los vecinos del departamento de Sarmiento. Y en el caso de Rawson, ya el día miércoles y jueves retomamos agenda también en lo que es la zona de Rawson, vamos a estar presentes en la zona de Valle Grande y también en el barrio Siete Colores. Jueves y viernes. Jueves y miércoles y jueves. Miércoles y jueves de la semana que viene. De la semana que viene.